Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Serie Adicto. Soy con Runaways, la primera temporada del capítulo 3 que se llama Destiny. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá. Y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, también en el video, ya. Bueno, primero se ve un flashback de hace 10 años, cuando están enterrando a dos personas. Al principio no se sabe quiénes son, se ve a todos los padres ahí, no sé qué, y a los niños chiquitos. Y después se sabe que son los padres de Molly, la que después es adoptada por los padres de la otra. De hecho se ve ahí cuando ellos le dicen, ¿quieres vivir con nosotros? No sé qué, nosotros te vamos a ayudar y tal. Y se oye cuando están hablando, no, que fue un terrible accidente y no sé qué y tal, lo que les pasó a ellos y tal. Y bueno, y pareciera que ya en ese momento el papá de Nico estaba teniendo como que el romance con la mamá de Chase. Porque ya se ve ahí al papá de Alex diciéndole algo y no sé qué. Y entonces en el presente se ve precisamente cuando la mamá de Nico le dice al papá, vamos a salir y no sé qué y tal, para hacer una salida entre nosotros y estar mejor y no sé qué. Y le dice, no, tenemos que resolverlo del cuarto de Amy y tal. Y entonces le dice, no, en serio, vamos a salir y tal. Y entonces cuando se encuentran con la hija, con Nico, le dice, tú no, no vas a salir con nosotros y no sé qué. Yo te mandé un mensaje, ah no, yo tengo el teléfono, apagué el teléfono porque quería desconectarme y no sé qué. No, no, no salen con ustedes, hace mucho tiempo que no salen juntos o ustedes solos. Entonces la mamá le dice, el papá es de verdad, no sé qué, entonces van ellos dos solos. Y entonces ella se queda tratando de sacar la, bueno, no sabemos qué, tiene una forma de lupa gigante que usa la mamá. Porque ella vio cuando ella la estaba guardando ahí en el cuadro, en la pared. Y entonces le trata de dar y no encuentra la manera hasta que abre, trata de abrir una gaveta y ahí se abre. Entonces cuando ella la agarra, la pincha, igualito que le hizo a la mamá, le saca sangre. Me imagino que porque es de la misma, o sea, como que genética, pues es la hija, la cosa funcionó y se activó. Entonces se pone el palo más grande y se pone a brillar. Y entonces ella usa ese palo para abrir la gaveta que no podía abrir y ahí encuentra el diario de la hermana de Amy. Y dice, ah, aquí lo tenía escondido, no sé qué, entonces empieza a verlo y empieza a ver que hay un recorte que ella había hecho de un copo de nieve. Y lo empieza a ver con mucha nostalgia y tal, y entonces en eso empieza a nevar. Empieza a nevar dentro de la habitación. Entonces ella llama a Alex desesperada, necesito un nerd. Y entonces va para allá, ¿qué es esto? No sé qué. Y dice, bueno, yo creo que esto es mágico y tal. Y dice, no, tiene que haber una explicación científica, eso no puede ser y tal. Entonces cuando le dice que se lo dé, se lo da, él hace como que, ah, aunque no sé si es que lo pincha también. Pero él lo suelta y cae en la nieve y deja de nevar. Entonces le dice, ¿tú le pediste que dejara de nevar? Y él le dice, no, no, simplemente lo agarré. Y entonces se ve que los papás están comiendo, ella está siempre tratando de seducir al papá. Y el papá no quiere hacer nada hasta que se quita la pantaleta y se las da y no sé qué. Y él le dice, funcionó para no sé quién, esto no es una película, esto es un matrimonio real y no sé qué y tal. O sea, me ignoraste por dos años y ahora pretendes ir de cero a cien en un segundo. ¿De qué hablas? Y no sé qué. Yo me voy a ir yo solo y se va. Y entonces después en la casa le avisan a Nico y a Alex que está llegando la mamá. Y entonces, wow, no sé qué, que está a seis kilómetros o algo así. Y entonces empiezan a barrer y a usar los tobos y a limpiar toda la nieve y toda la cosa que había ahí. Y lo limpian todo y ya se queda con el diario y tal. Y entonces ya ella llegó, entonces están en el cuarto de ella que guardaron todo debajo de la cama y tal. Y entonces le dice, ¿pero qué vamos a hacer? No sé qué y tal. Bueno, no, no mires y tal. Entonces ella se quita la camisa y tal. Y se le monta encima y entonces en eso entra la mamá. Dice, claro, para eso quería que estuviéramos solos, no sé qué. Alex, creo que es hora de irse y tal. Y se van y no sé qué. Y entonces cuando ellos se están yendo, que Alex está llegando al carro, dice, bueno, tú me llamaste. Y no sé qué. Dice, bueno, te dije que necesitaba un nerd. Entonces él se le acerca y le da un beso y ella le dice, epa, ya sabes que eso fue solo actuado, no sé qué. Y se lo fue y se va ahí. Entonces cuando ella se devuelve, está sonriendo. O sea, que claro que sí le gusta. Mientras tanto, había encuadrado ellos para que Chase y la hermana de Molly fueran a averiguar qué hay en el sótano, que es lo que había dicho Molly que había. De hecho, la mamá de Alex y el papá están dudando de si Molly fue a algún sitio ahí porque encontró, el papá de Molly encontró un ganchito de pelo de ella justo en el lugar donde se abre la puerta para entrar al lugar donde ellos hacen los rituales. Y entonces la mamá se lo da y le dice, no, que encontramos esto. Entonces queremos saber qué pasó, qué hacía por allá. Pues estaba lejos de donde ustedes estaban. Le dice, no, sí, estaba buscando al baño. Pues tú sabes que ahora me están pasando cosas de mujeres y tal. Sí, yo sé, eso pasa siempre y tal. Y entonces ella le dice, de hecho está pasando ahora y se va al baño. Y entonces en el baño ella se estresa porque la otra está tocando la puerta y entonces agarra la poceta y la saca con toda la fuerza que le da y se monta encima y logra sacar los barrotes de la ventana. Y ella dice, guau, cool y no sé qué. Y sale, pero apenas sale, camina un poquitico y al lado del basurero se desmaya. O sea, al parecer ese esfuerzo es muy fuerte. Y cuando sale la mamá de Alex, la encuentra ahí y la lleva al carro. Entonces le dice, qué, cómo estás, qué pasó y no sé qué. Y dice, ay, yo no sé si me siento mal y tal. Y dice, bueno, yo, ella estaba preparada, la mamá de Alex, a inyectarle algo que creo que era como un suero de la verdad o algo así, es lo que insinúan. Pero al parecer le había hecho algún mal a alguien porque ellos habían comentado, no, lo que le pasó a no sé quién. Entonces ella está preparada para inyectarse. Y le dice, no, yo mentí antes y no sé qué. Yo fui para allá porque me mandaron ellos a buscar cosas de licor y tal. Y bueno, como yo soy la más chiquita, yo siempre soy la que mandan y tal, la que hacen eso y no sé qué. Y ya yo te veo en la cara que no me crees. Sí, nadie me cree, nadie me cree nunca. Las cosas y no sé qué, porque tal y cosa. Y habla de la mamá sin decirle mamá. Y dice, todavía no la llamas mamá. Y le dice, bueno, es que ella no es mi mamá. Bueno, pero ellos te quieren mucho, no sé qué. Y dice, ay, no, ha sido muy difícil. Entonces ahí ella como que reconsidera y no le inyecta ni nada. Y entonces le dice, ay, podemos hablar de tus padres cuando tú quieras. Y no sé qué, en serio, sí, sería buenísimo y tal. Bueno, el caso es que Chase y la otra van al sótano de la casa de Molly. De hecho, le habían hecho como una celebración a los padres porque habían salido en una revista y no sé qué. Entonces ellos estaban felices porque ya no tendrían que lastimar a nadie, así decían. Entonces, bueno, ellos encontraron unos... Ellos habían ido primero a donde el papá de Chase para ver si Destiny estaba dentro de el KQS, la caja esa gigante que tenía el papá. Y como ellos encontraron unos lentes de rayos X, vieron y no había nada. Entonces ya no estábamos a guardarlo de nuevo. Bueno, entonces vamos a ir al sótano. Entonces van al sótano de la casa de Molly. Y él trata de ver ahí, pero ve el mecanismo para abrir la puerta, pero no puede ver a través de ella. Entonces abren la puerta y apenas abren la puerta, lo empujan y sale algo de ahí. Cuando salen, se ponen los lentes para ver qué era. Y bueno, literalmente es un dinosaurio, como si fuera un velociraptor. ¿Qué tal? Entonces los está viendo así, no sé qué. Y entonces la hermana de Molly empieza a cantarle como una canción y él empieza como a calmarse y tal. Dice, ay, está funcionando, no sé qué, está como durmiendo. Pero entonces en eso se altera y se va y desaparece. Ellos quedan ahí impresionados. Después entonces se ve que la mamá de Nico llama a la mamá de Chase, a la mamá de Carolina, y le dice que prenda la televisión. Entonces cuando ven, dice que encontraron a Destiny muerta en una playa y no sé qué. Y le dice, ¿qué? No puede ser. ¿Y qué pasó con el papá de Chase? Y se lo estoy llamando y su esposa estúpida tampoco aparece y mi estúpido esposo tampoco. Entonces se ve que los dos estúpidos esposos están juntos. En un lugar, no sé qué, que ella le pregunta, ¿y este lugar qué? ¿De quién es? Y dice, es nuestro. Yo hice el down payment ayer, no sé qué. Quiero que ya salgamos y seamos felices y no sé qué. Y entonces le dice, ¿qué? No, yo me tengo que preparar. Tengo que ver que no le afecte a Chase y tal. Entonces ella se altera todo. Pero bueno, ya es evidente que están juntos el papá de Nico con la mamá de Chase. Entonces bueno, vamos a ver qué pasa porque entonces obviamente no funcionó. De hecho, la mamá de Verónica, ¿qué se llama? No, de Carolina. Es que estaba con el tipo este que estaba en el cacún también, así todo con la piel toda tuya y no había mejorado. Él dice, ¿por qué no ha mejorado? No sé qué. Dice, ¿por eso es que no ha mejorado? Porque de este ni no, o sea, no se la llevó el cacún. Vamos a ver qué es lo que quieren hacer porque sigue siendo un misterio. Dejen su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo de qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.